Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban como manda la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y alguno más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. La iglesia los proveyó para el viaje. Atravesaron Finicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que había hecho con la ayuda de Dios. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron diciendo, hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Let us go rejoicing to the house of the Lord. I rejoice because they said to me, we will go up to the house of the Lord, and now we have set foot within your gates, O Jerusalem. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Jerusalem built as a city with compact unity. To it the tribes go up, the tribes of the Lord. Let us go rejoicing to the house of the Lord. According to the decree for Israel, to give thanks to the name of the Lord, in it are set up judgment seats, seats for the house of David. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Alleluia, 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 Alleluia. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Verbum Domini Laus y di Christe We heard in today's first reading. Escuchamos en la primera lectura del día de hoy de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, que hubo un poco de disensión acerca de esta cuestión doctrinal en los primeros tiempos de la iglesia. Los gentiles, es decir, los no judíos, tenían que observar la ley judía o no y ser circuncidados. Así que mediante la iglesia de Antioquía local, como no pudieron ellos resolver esto, entre ellos lo que hicieron es que fueron a donde la iglesia apostólica, de modo a que la doctrina pudiera ser aclarada. Y lo escucharemos esto un par de veces más en estos días, cuando continúa, porque será Pedro quien acallará el debate. Él se parará y irá a nosotros, creemos. Entonces, él estuvo hablando como líder de la iglesia, confiado con el rebaño, que él confiaría a Pedro antes de ir al cielo. Él se confiaría a ese rebaño y ahora ascenderá al cielo. Y entonces se le dice, tú atiende a mi rebaño, Pedro. Así que es Pedro quien dice, esto es lo que creemos. Y habló por su propia experiencia de cómo él había sido llevado a esos gentiles, Cornelio, en su casa. Y mientras predicaba, el Espíritu Santo bajó sobre aquellos que estuvieron allí. Así que Dios ahora no estaba haciendo distinción alguna, no estaba requiriendo que se observaran, primero, las leyes mosaicas. Así que cómo habrían de ir ellos en contra de esto. Tenemos que hacer algo adicional, entonces, dijeron. Así que Pedro aclararía la doctrina y entonces sería Santiago, como veremos que sugerió un plan para implementar esto. Y cuando esto regresó a Antioquía, los seguidores se regocijaron. Así que fue una fórmula para la unidad. Podemos pensar acerca de los primeros tiempos de la iglesia, que pudo haber esta gran división, dos grupos inmediatamente, aquellos que decía que había que guardar las leyes mosaicas y otros que no. Pero era el papel de la iglesia apostólica inicial, Pedro, el que trajera esta regla. Así que esto tiene que ver con el hecho de resolver esta doctrina. Así que esa es la historia de hace 2,000 años de la iglesia, en que Pedro, en su papel en la iglesia apostólica, en beneficio de la unidad, resolvió problemas doctrinales como este para confrontar nuevas realidades como en nuestra propia época. Tenemos tecnologías américas modernas en la actualidad, así que es algo moral o es algo inmoral para que lo hagamos. Y la iglesia ahí está para guiarnos en esa doctrina. En el evangelio del día de hoy, tenemos a Jesús, esto es en la última cena, habla acerca de sí mismo, como la vid y los sarmientos, hay una verdadera unidad que él tiene con sus discípulos. Aquellos que están unidos a él que deben dar fruto. También menciona que aquellos que dan fruto son recortados, de manera que pudieran dar incluso más fruto. Y eso es algo que experimentamos, que tenemos que acoger la vida cristiana. Una vez que seguimos al Señor, no significa que todos nuestros problemas en la vida, las dificultades de la vida ya se han acabado. De cierto modo, tenemos una paz, incluso en medio de nuestras tribulaciones. Sin embargo, tenemos que ser recortados, tenemos que ser disciplinados, tenemos que crecer para dar incluso más fruto en nuestra vida. Y es por eso que el cristiano siempre puede enfrentar problemas con cierto júbilo y serenidad en nuestra esperanza, porque sabe que eso va a traer consigo algo, que va a traer consigo su bienestar interno, que cuando tengamos tribulaciones en la vida, que Dios va a utilizar esto para recortarnos, para poder dar más fruto aún. Hay un relato increíble acerca de Elizabeth LeSue, cuya causa ha sido introducida. Nació en 1866, murió en 1914, fue criada en un hogar devoto, y más tarde ella conoció a Félix y se casaron. Él, cuando estaba estudiando medicina en Reims, comenzó a leer unas publicaciones ateas, muy materialistas, aquellos que decían que solo existe el mundo material, que es la única realidad que hay, no hay realidades espirituales. Y mientras estudiaban medicina, él rechazó su propia fe católica. Sin embargo, se amaban los dos y dijo el que permitiría la práctica de su fe. Así que ella pensó que impusiera ella influir sobre él para traerle de regreso a la fe de su juventud. Pero comenzó a sentirse atraída hacia el mundo terrenal. Así que en sus diferentes viajes, disfrutó de espectáculos y de buenas cenas, y a la larga se volvió indiferente en cuanto a su propia fe y dejó de practicarla. Félix estaba acumulando libros de ateos, y entonces le pidió a ella que quería algo que quería leer para poder su propia fe y guardarla y proseguir. Así que él le dio a ella un libro escrito por un ateo Renan acerca de la vida de Jesús. Y cuando ella leyó eso, ella vio que no era sincero en lo que sostenía y que su hipótesis era muy débil. Por lo tanto, regresó al evangelio, incluso más, se convirtió más fervorosa por su fe. Félix no se sentía bien y a veces le regañaba, así como sus amigos los ateos. Así que ella se metió más incluso en su fe, meditó acerca de los evangelios, estudió filosofía, leyó algunos de los primeros escritores cristianos para poder regresar y hablar en contra de sus propios argumentos en contra de la fe. Dijo a ella que amaba a su esposo mucho, deseaba que él regresara a Dios y le ofreció a Dios todas las pequeñas dificultades y mortificaciones que están en nuestros días, así como las tribulaciones más dolorosas de enfermedades y sufrimientos. Cuando su propia hermana murió de tuberculosis, ella misma comenzó a aceptar los sufrimientos en su propia vida con una mayor serenidad. Escribió, ninguna de nuestras lágrimas ni de nuestras oraciones ha sido perdida. Tienen una fuerza que muchas religiones no sospechan. Toda alma que se alza a sí misma alza al mundo. Había escuchado y recordaba en la homilía que un predicador había dado cuando era niña diciendo en nuestro tiempo en la tierra podemos hacer mucho malo, mucho bien. Elizabeth diría que todo alma que se alza a sí misma alza al mundo y tiene un impacto y una influencia sobre el mundo, sobre aquellos a nuestro alrededor. Señor, ninguna de nuestras lágrimas ni oraciones se pierde porque tienen una fuerza que muchos no sospechan. Poco después de este momento en que fue diagnosticada con cáncer de las mamas, continuó desarrollándose dentro de ella, pero fue durante esta época también que su vida espiritual comenzó a crecer. De hecho, un amigo de ella que con frecuencia se sentía ansioso le decía, ve a donde Elizabeth, tu amiga, para que puedas bañarte en serenidad porque había algo que Elizabeth tenía en su unión con Dios que emanaba esta serenidad que afectaba a otros alrededor suyo. Incluso Félix lo notaba. Así que podemos pensar en cómo el Señor dijo que los armientos fructíferos van a ser recortados incluso para que puedan dar más fruta. Me gusta pensar en la pintura de San Francisco y Cristo sobre la cruz y cómo el brazo derecho acoge a San Francisco y le acerca a su corazón. De manera que eso es lo que hace el Señor cuando nos recorta. Él es la vid, nosotros los armientos y Él está acercándonos a una mayor unión consigo mismo. Por lo tanto, su condición siguió empeorando y Félix estuvo de acuerdo en llevarla a Lourdes, un lugar de muchos milagros y mientras estuvo allí, Félix vio a este joven sacerdote paralizado español. Pensó, este hombre va a ir a su casa desilusionado, no va a obtener resultados positivos. Pero entonces notó algo acerca de este joven sacerdote. Dijo, hay aquí un hombre que no va a ser curado, va a volver desafortunado, pero a sorpresa suya, a pesar de que no fue curado. Su fe reflejó el gran júbilo y la paz. Y entonces pensé, es que pudiera haber algo en esto. Es algo extraño que si yo fuera él, yo hubiera estado indignado. Entonces estuvo buscando a su esposa que estaba frente a la cueva de Lourdes y vio algo acerca de ella en cuanto a la cueva de Lourdes. Algo notable, algo que le impresionó sobrenaturalmente. Luego se enteró de que estaba orando, que estaba ofreciéndose a sí misma en oración a María por la conversión de Félix. Como empeoró su condición, ella dijo a su hermana que moriría ella, que Elizabeth moriría, pero que también predijo que Félix no solo se convertiría, sino que entraría en la vida religiosa. Por lo tanto, murió en los brazos de Félix el 3 de mayo de 1914. Luego escribió cuando miró a su rostro y sintió que toda la hermosura de esta vida no podía llegar a un fin. Cuando abrió la voluntad y testamento de ella que había escrito para él, sintió su presencia. Sobre todo, había dicho que obren por él, merecen todos nuestros sufrimientos, todos nuestros sacrificios. Y entonces encontró su diario y él no sabía acerca de sus sufrimientos de ella ni de algunos que había causado él a ella sin querer, como había ofrecido esto por su regreso a Dios y fue algo que le emocionó mucho. En junio, un mes más tarde, pasó algo que le afectó. Había ido a un viaje con un amigo y en el automóvil de pronto se dio cuenta de la presencia de Elizabeth. Tenía una impresión muy clara de que ella estaba allí, cerca de mí. Inmediatamente pensé, pero ella está viva, su alma está junto a mí. Tuve casi una impresión física de su presencia. La emoción fue tan intensa que fue imposible para yo poder controlarme. Y le dije, pero Elizabeth está viva. He tenido la sensación de que lo estaba. Significa que el alma es inmortal y que por lo tanto Dios existe. Y en el mundo sobrenatural es algo cierto. Muchas personas han tenido experiencias de sus amados después de su muerte. Muchas personas han tenido esa experiencia, ese encuentro que les revela que sus seres queridos están en un lugar de paz, que revela el hecho de la vida después de la muerte. Félix, que no creía, tuvo esta experiencia también. Fue a Paralimonial y tuvo la experiencia en el tabernáculo que estaba allí Dios, que él mismo estaba desplazándose hacia Lourdes. Allí fue que fui conquistado porque se encendió la luz. Eventualmente, como había predicho, su esposa fue ordenado dominico, escribió o publicó el diario de su esposa que se puede obtener en su diario en la actualidad. Ofreció prédicas sobre sus virtudes con frecuencia el obispo Fulton Sheen lo escuchó una vez, murió en 1951, creo, o en los años 50, creo que es 51. Así que Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Quita todos los sarmientos que no dan fruto y todo aquel sarmiento que él quita sale otro para dar incluso más fruto. Es así como debemos mirar a las atribulaciones de nuestra propia vida e incluso podemos fijarnos en todas las tragedias que parecen rodearnos hoy día, todos los desastres naturales. ¿Es que Dios nos está diciendo algo? ¿Es que nos está recortando para que nosotros demos más frutos por medio de la práctica de nuestra fe cristiana? Sin embargo, hay muchos sarmientos secos y por supuesto no me refiero a la gente que inocentemente han sufrido en estas tragedias. Sin embargo, estas son cosas que nos recuerdan de la verdad de Dios y de su existencia y para nosotros también el regresar a donde él para vivir una vida moral y para vivir una vida que va a dar fruto de manera que no estemos con los sarmientos que van a ser tirados al fuego sino que se mantendrán heridos a Cristo que es la vida y daremos frutos en esta vida durante nuestra época en la tierra. Podemos hacer grandes cosas o podemos hacer grandes males.